Fue sede y también triunfó en los tres partidos que le correspondía. El equipo femenino de voleibol de Pérez Celedón sacó un buen marcador el fin de semana, 2 a 0 contra su similar de Guaycochea, 0 a 2 contra Santa Ana y 2 a 0 contra Desamparados. Así de bien comenzaron a generaleñas en la primera fecha el Campeonato Nacional Juvenil Femenino de Voleibol, que por cierto tuvo como sede el Cantón. Esos compromisos se disputaron en el gimnasio número 2 del Liceo Unesco. Es la primera fecha del Torneo Nacional Juvenil acá en Pérez Celedón. Generalmente a nosotros siempre nos toca salir fuera de nuestro cantón a disfrutar, a enfrentar estos encuentros. Y hoy estamos recibiendo acá a equipos como Guaycochea, como Santa Ana, como Desamparados. Y eso es motivo de mucha felicidad. Para nosotros como asociación es muy importante poder establecer estos espacios, poder seguir siendo parte de estos torneos. Y pues muy agradecidos con la federación, con el equipo de competición y con toda la gente que es sumo para que esto sea posible. Agradecemos también a la asociación de árbitros por presentarse hoy acá. Agradecemos al Comité Cantonal de Deportes, a la Municipalidad de Pérez Celedón, a todos los que hacen todo esto que sea posible, con el apoyo al voleibol de nuestro cantón. El equipo espera seguir con buenos resultados en las siguientes fechas.